Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy con quién vamos a estar. Cuánto calor, ¿eh? Cuánto calor. ¿Con quién dormimos hoy? Hoy vamos a leer un poeta que preparó Alejandra, lo voy a leer yo, y es Enrique Lindol. Muy bien. Es un poeta chileno. Nacido en Santiago de Chile, hijo, no, él es Enrique Lindol, el Dol es del padre, perdón. Nacido en Santiago de Chile, hijo de Enrique Lindol y María Carrasco de Lano, realizó sus estudios básicos en el St. George College y posteriormente pasó al liceo alemán en Santiago. Lin fue un lector precoz. Desde pequeño ya muy familiarizado con la poesía española, francesa, anglosajona y latinoamericana. En 1942, con sólo 13 años de edad, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile para estudiar artes plásticas, pero no terminó sus estudios. Se decidió por comenzar una carrera como escritor. Entre 1949 y 1955 publicó sus dos primeros poemarios y un ensayo referido a la obra de Nicanor Parra. Junto a este poeta, Alejandro Jodorowsky, Jorge Sanhueza, Jorge Berti, Roberto Humérez y Luis Ollarzún, creó Quebrantahuesos, collage editado en 1952. Se separó de la mimo y bailarina Yvette Mingram cuando Andrea, la hija de ambos, nacida en 1957, digo, cuando tuvieron esa hija, y la hija se convertiría posteriormente en actriz. Ellos se separaron cuando la hija tenía año y medio. En 1963 publicó La pieza oscura, que consideró su primer poemario. Este libro fue traducido al francés como La Chambre Noire. No sé si lo pronuncié bien. La Chambre Noire. Eso. Y publicado en París, Pierre-Jean Oswald Editor en 1972, en edición bilingüe, con portada e ilustraciones de Roberto Mata. Lee militó como activista del Frente de Acción Popular de su país, apoyando a Salvador Allende durante las elecciones presidenciales de 1958 y 1964. En 1965 obtuvo una beca de la UNESCO para estudiar museología en diversas ciudades europeas, entre ellas París, lo que significó su primer viaje al extranjero, con 35 años de edad. Esta experiencia fue muy significativa para el autor y, pese a que el cuaderno de anotaciones que llevó durante el viaje acabó por perderse, quedó plasmada en 1966 en su obra ganadora del premio Casa de las Américas, Poesía de Paso. Podemos hacer la primera ronda y vamos conociendo sus poemas. A destiempo. Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren entre la multitud de la igualdad de los días. Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza. Pensábamos y el tiempo, que no tendría precio, se nos iba pasando pobremente y estos son, pues, los años venideros. Todo lo íbamos a resolver ahora, teníamos la vida por delante, lo mejor era no precipitarse. Este poema es del libro La pieza oscura, 1963. Epílogo. Epílogo. oir covering. Sarah. Epílogo. sollte la vida por delante, lo mejor ser, lo mejoréramos. Es necesario acostumbrarse a saber vivir al día, cada cual en lo suyo, como en el mejor de las mundas posibles. Nuestros sueños lo prueban. Estamos divididos. Podemos simpatizarlos unos con los otros. Y eso es más que bastante. Eso es todo y difícil, acercar nuestra historia a la de otros, podándola del exceso que somos. Distraer la atención de lo imposible para atraerla sobre las coincidencias y no insistir, no insistir demasiado. Ser un buen narrador que hace su oficio entre el bufón y el pontificador. De Poesía de Paso, de 1966. Porque escribí. Ahora que quizás es un año de calma, piense. La poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz. Ella, ello, me fue negado. Pero escribí, escribí. Fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticí también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo, a mis pies. Pero escribí. Tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta. Como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí. Escribí. Mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores sin fin. El pan de cada día de las tierras y riazas. Un caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel, guijarros junto al río. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dada en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura solar del extranjero. Todo lo que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua. Ahí por un momento, siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braseándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante. Pero el mar forma parte de mi escritura misma. Línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo, sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí, y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo. Porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. Y esa luz, muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí, no estuve en casa de verdugo. Ni me dejé llevar por el amor a Dios. Ni acepté que los hombres fueran dioses. Ni me hice desear como escribiente. Ni la pobreza me pareció atroz. Ni el poder una cosa deseable. Ni me lavé, ni me ensucié las manos. Ni fueron vírgenes mis mejores amigas. Ni tuve como amigo a un fariseo. Ni a pesar de la cólera, quise desbaratar a mi enemigo. Porque escribí, y me muero por mi cuenta. Porque escribí, porque escribí, estoy vivo. Muy poeta, ¿eh? Sí, lo entendemos. Reconstitución del discurso de un divulgador olvidado. ¿Quién puede decir que la naturaleza sea justa o que exista en ella el diseño de una finalidad? Las aves migratorias llegan, en minoría, a los parajes de salvación. El derrotero no se los marca el instinto. Millones y millones mueren al internarse mar adentro. Caen, como lluvia, estenuadas al abismo. Entre los hombres no existe la justicia. Ni en su naturaleza, el deseo de que exista hace el dolor de muchos. Mueren jóvenes los grandes talentos. Viven, hasta la saciedad, multitudes de bobos. A la buena madre le mata un auto su único hijo. A la mala le brotan los suyos por manadas. El hombre, capaz, ve ascender hasta las nubes a los incapaces, mientras él se ve forzado a trabajar en la oscuridad. El presidente de un país cualquiera es un imbécil. Y el poeta, que aparece en los titulares de prensa, los comunicadores dirigen al mundo, eligen un producto y un nombre y lo clavan en el inconsciente colectivo hasta que todos lo nombran y consumen. Pido a la medicina Pido a la medicina, si es que ella sabe algo detrás de su impotente fachada y de sus sórdidos interiores que me mate sin dolor No comparto el dolor como forma gratuita de conocimiento Nunca he asistido a sus cultos religiosos detrás de su fachada impotente ¿Qué chuchas puede enseñar el dolor a un agonizante ni siquiera en compañía de la resignación? No hace más que degradarla Al aullido La muerte debe venir en una atmósfera de relatividad como una burguesa que visita por primera y última vez a cultivar la amistad sin interrupciones con un casual admirador que lo ha hecho todo para aceptarla El alma Me la están refregando Alguien la aclara Yo que desde aquel día la eché a lo sucio para siempre Para ya no lavarla más Y me servía Si hasta me está más justa No la he puesto, pero ahí la veis todos Ahí, tendida Ropa tendida al sol ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué lejía inmortal? ¿Y qué perdida jabonadura vuelve? ¿Qué blancura? Como al atardecer El cerro es nuestra ropa Desde la infancia Más y más oscura Y ved la mía hora Ved mi ropa Mi aposento de par en par Adentro Con todo el aire Y todo el cielo encima Vista la tierra Tierra Más adentro No tenderla en el patio Ahí en la cima Ropa pisada por el sol Y el gallo Por el rey Siempre He dicho así A media alba Porque de nuevo la hallo De nuevo El aire libre Sana y salva O en el río Seguro En aquel río Donde se lava todo Bajo el puente Huele a la misma agua A cuerpo mío Y ya sin mancha Si hay algún valiente Que se la ponga Sé que le ahogaría Bien sé que al pie del corazón No es blanca Pero no importa Un día Y un día Hoy Mañana que es la fiesta Mañana todo el pueblo Por las calles Y la conocerán Y dirán Esta es su camisa Aquella La que era solo un remiendo Y ya no le servía ¿Qué es este amor? ¿Quién es su lavandera? Seguimos Largo se le hace el día A quien no ama Largo se le hace el día A quien no ama Y él lo sabe Y él Oye ese tañido Corto y duro Del cuerpo Su cascada canción Siempre sonando A la lejanía Cierra su puerta Y queda bien cerrada Sale Y por un momento Sus rodillas Se le van Hacia el suelo Pero el alba Con peligrosa generosidad Le refresca Y le yergue Está muy clara Su calle Y la pasea Con pie oscuro Y cogea Enseguida Porque anda solo Con su fatiga Y dice aire Palabras muertas Con su boca viva Prisionero por no querer Abraza su propia soledad Y está seguro Más seguro que nadie Porque nada poseerá Y él bien sabe Que nunca vivirá aquí En la tierra A quien no ama Cómo podemos conocer O cómo perdonar Día largo Y aún más larga La noche Mentirá Al sacar la llave Entrará Y nunca Habitará su casa Continuamos Sí Vivió Enrique Lin Dos años en La Habana Durante la segunda mitad De los años De los años 60 En Cuba Trabajó En Casa de las Américas Escribió En el diario Granma Redactó Catálogos de arte Y editó Una antología De Vicente Huidobro Se enamoró De una mulata Y se casó Hizo grandes amigos Entre ellos Roque Dalton Y Herberto Padilla Se empapó De literatura Latinoamericana Y sobre todo Conoció La revolución Por dentro Y se desilusionó Al volver a Chile A fines de la década El romance De Lin con Cuba Estaba en crisis La tensión Vivida En ese país Se reflejó En los dos primeros Poemarios Publicados En 1969 Escrito en Cuba Y la musiquilla Y la musiquilla De las pobres Esferas Que culminó En 1970 Cuando Se separa Definitivamente De ella A raíz De la acusación De traición Contra su amigo Padilla Lin 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 Lo defendió Públicamente Con lo que Selló Para siempre Su distancia Con la isla El poeta Chileno Se convirtió En un autor Incómodo Para Cuba Como comentará Germán Marín O Un ciudadano En sospecha En palabras Del mismo Lin No fue hasta casi 30 años más tarde que se publicó una antología del poeta, una voz parecida al contrario, en el marco de las ediciones de libros de autores chilenos que hizo Casa de las Américas en 2009 con motivo de la Feria Internacional del Libro de La Habana, en la que Chile era el invitado de honor. Ya en Chile, funda con el escritor Germán Marín la revista Cormoran, de la editorial universitaria, que publicó ocho números entre agosto de 1969 y diciembre de 1970. Dirigió el taller de poesía de la Universidad Católica de Chile entre 1970 y 1973 y fue profesor investigador de literatura en el Centro de Estudios Humanísticos, encabezado por Christian Uneus, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile desde 1972, donde coincidió con otros personajes de la cultura de la época, como el poeta y teórico de arte Ronald Kay, quien en la revista Manuscritos rescató los quebrantahuesos, esos diarios morales de poesía que habían hecho Nicanor Parra, Alejandro Jodorowsky y Lynn, utilizando la técnica del collage. En 1973 publicó en Argentina su novela Batman en Chile, pero, como apareció en vísperas del golpe de Estado en Chile, no tuvo distribución en ese país. Dos años más tarde partió a Francia, invitado por el gobierno de este país. A la ida hizo una escala de un mes en Nueva York, en la que fue su primera visita a Estados Unidos. Se alojó en casa de Pedro Elastra, donde se encontró con Oscar Hahn y Jaime Giordano, y dio recitales en varias universidades, Yale, Rutger, Maryland, Stony Brook, The City University of New York y el Center of Inter-American Relations. En Francia escribió París, situación irregular, publicado en Chile en 1977. Bueno, podemos hacer una interrupción aquí y continuamos con la poesía, porque pasamos. ¡Aún no pongáis las manos junto al fuego! ¡Aún no pongáis las manos junto al fuego! ¡Refresca ya! Las mías están solas, que se me queden frías. Entonces, ¿qué rescoldo, qué alto leño, cuánto humo subirá, como si el sueño toda la vida se prendiera? Rama que no dura, sarmiento que un instante es un pajar y se consume, nunca, nunca ardará bastante la lumbre, aunque se haga con estrellas. Este es el menos, este al menos es fuego de cepa y me calienta todo el día. Manos queridas, manos que ahora llego casi a tocar, aquella la más mía. Pensar que es pronto y el hogar crepita y está ya al rojo vivo, y es fragua eterna y funde y resucita aquel tizón, aquel del que recibo todo el calor ahora. El de la infancia, igual que el aire en torno de la llama, también es llama en torno de aquellas ascuas humo fui. La hora del flanero blanco, de la vieja, cuenta del gran jornal siempre seguro. Decidme que no es tarde, afuera deja ya su ventisca el invierno y está oscuro. Hoy o ya nunca más, lo sé, creía poder estar aún con vosotros, pero vedme frías las manos todavía esta noche de enero junto al hogar de siempre. Cuánto humo sube, cuánto calor habré perdido. Dejadme ver en lo que se convierte, olerlo al menos, ver dónde ha llegado antes de que despierte, antes de que el hogar esté apagado. Dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle, como tantos días más de su vida, y no lo espera, y de pronto, ¿qué es esto? Míralo alto y ve, pone el oído al mundo y oye. Anda y siente subir entre los pasos el amor de la tierra, y sigue, y abre su talier verdadero, y en sus manos brilla limpio su oficio, y nos lo entrega de corazón porque ama, y va al trabajo temblando como un niño que comulga, mas sin caber en el pellejo. Y cuando se ha dado cuenta al fin de lo sencillo que se ha ido todo, ya el jornal ganado, vuelve a su casa alegre, y siente que alguien empuña su aldabón, y no es en vano. Uno. Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias, así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y esto es un don, ¿quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya no llega y es pronto aún, ya llega la redonda a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne, y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. ¡Oh, claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra! ¿Cómo yo? ¿Cómo todo lo que espera? Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don, mi boca espera, y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Veo que no queríais bailar conmigo, veo que no queréis hablar conmigo, y hacéis muy bien. Si hasta ahora no hice más que pisaros, si hasta ahora no moví al aire vuestros estos pies cojos, tú siempre tan bailón, corazón mío. Métete en fiesta, pronto, antes de que te quedes sin pareja. Hoy no hay escuela, al río, a lavarse primero, que hay que estar limpios cuando llegue la hora. Ya están aquí, ya vienen, por el raíl con sol de la esperanza, hombres de todo el mundo, ya se ponen a dar fe de su empleo de alegría. ¿Quién no esperó la fiesta? ¿Quién los años del año no los pasó guardando bien la ropa? Cuánto mareo, cuánto manteo, cuánta media blanca, cuánto refajo de la anilla, cuánto corto calzón. Bien a lo vivo, como esa moza, se pone su pañuelo, pone del alma así, bien a lo vivo. Echo de menos ahora, aquellos tiempos en los que a sus fiestas se unía el hombre como el suero al queso. Entonces, sí que daban su vida al sol, su aliento al aire, entonces, sí que eran encarnados en la tierra. ¿Para qué recordar? Estoy en medio de la fiesta y ya casi cuaja la noche pronta de febrero y aún sin bailar, yo solo. Venid, bailad conmigo, que ya puedo arrimar la cintura bien, que puedo mover los pasos a vuestro aire hermoso. Águeras, águedicas, decirles que me dejen bailar con ellos, que yo soy del pueblo, soy un vecino más. Decida a todos que he esperado este día toda la vida. Oídlo, óyeme tú, que ahora pasas al lado mío y un momento, sin darte cuenta, miras a lo alto y a tu corazón baja el baile eterno de águedas del mundo. Óyeme tú, que sabes que se acaba la fiesta y no la puedes guardar en casa como un limpio apero y se te va y ya nunca. Tú, que pisas la tierra y aprietas tu pareja y bailas, bailas. Miro la espuma, su delicadeza. Miro la espuma, su delicadeza, que es tan distinta a la de la ceniza. Como quien mira una sonrisa, aquella por la que da su vida y le es fatiga y amparo, miro ahora la modesta espuma. Es el momento bronco y bello del uso, el roce, el acto de la entrega creándola. el dolor encarcelado y el dolor encarcelado del mar se salva en fibra tan ligera. Bajo la quilla, frente al dique, donde existe amor surcado, como en tierra la flor nace la espuma. Y es en ella donde rompe la muerte, en su madeja donde el mar cobra ser, como en la cima de su pasión el hombre sombre, fuera de otros negocios, en su leche viva. A este pretil, brocal de la materia que es manantial, no desembocadura, me asomo ahora cuando la marea sube y allí naufrago. Allí me ahogo muy silenciosamente con entera aceptación y leso, renovando en las espumas imperecederas. Una mirada, un gesto, cambiarán nuestra raza. Cuando actúa mi mano, tan sin entendimiento y sin gobierno, pero con herrabunda resonancia, y sondea, buscando calor y compañía, en este espacio en donde tantas otras han vibrado. ¿Qué quiere decir? Cuántos y cuántos gestos, como un sueño mañanero, pasaron, como esa casera mueca de las figurillas de la baraja, aunque dejando herida obeso, sólo azar entrañable. Más luminoso aún que la palabra, nuestro ademán, como ella roído por el tiempo, viejo como la orilla del río. ¿Qué significa? ¿Por qué desplaza el mismo aire el gesto de la entrega o del robo, el que cierra una puerta o el que la abre, el que da luz o apaga? ¿Por qué ese es el mismo giro? ¿Por qué es el mismo el giro del brazo cuando siembra que cuando ciega, el del amor y el del asesinato? Nosotros, tan gesteros, pero tan poco alegres, raza que sólo supo tejer banderas, raza de desfiles, de fantasías y de dinastías, hagamos otras señas. No he de leer en cada palma, en cada movimiento, como antes. No puedo ahora frenar la rotación inmensa del abrazo para medir su órbita y recorrer su emocionada curva. No, no son tiempos de mirar con nostalgia esa estela infinita del paso de los hombres. Hay mucho que olvidar y más aún que esperar. Tan silencioso como el vuelo del búho, un gesto claro de sencillo bautizo dirá en un aire nuevo su nueva significación, su nuevo uso. Yo sólo, si es posible, pido cuando me llegue la hora mala, la hora de echar de menos tantos gestos queridos, tener fuerza, encontrarlos como quien haya un fósil, acaso, una quejada aún con el beso trémulo de una raza extinguida. Después de tantos días sin camino y sin casa, después de tantos días sin camino y sin casa y sin dolor siquiera y las campanas solas y el viento oscuro como el del recuerdo, llega el día de hoy. Cuando ayer el aliento era misterio y la mirada seca sin resina buscaba un resplandor definitivo, llega esta delicada y tan sencilla, tan serena de nueva levadura esta mañana. Es la sorpresa de la claridad, la inocencia de la contemplación, el secreto que abre con moldura y asombro la primera nevada y la primera lluvia, lavando el avellano y el olivo, ya muy cerca del mar, invisible quietud, brisa oreando la melodía que ya no esperaba, es la iluminación de la alegría con el silencio que no tiene tiempo, grave placer el de la soledad y no mires el mar porque todo lo sabe cuando llega la hora a donde nunca llega el pensamiento pero sí el mar del alma. Tengo todo, ¿quién puede decirlo? Pero sí este momento del aire entre mis manos, de esta paz que me espera cuando llega la hora, dos horas antes de la medianoche del tercer oleaje que es el mío. Ya está. Tercero. Continuamos. En 1976 publica su novela La orquesta de cristal a través de Editorial Sudamericana. La edición del libro estuvo a cargo de Héctor Libertéia. En 1980 en España se publica su tercera obra narrativa extensa El arte de la palabra. Estas dos obras tienen como protagonistas y narradores a Gerardo de Pompier, alter ego del autor y a Roberto Albornoz. En 1978 obtuvo la beca Wuhmheim por lo que se trasladó por unos meses a Nueva York. A partir de Manhattan Poemas se publicó en Chile Manhattan se publicó en Chile en 1979 luego viajó varias veces a Estados Unidos como profesor visitante en distintas universidades. Escribió y montó obras de teatro La radio 16 Las gallinas y realizó performance por ejemplo El Happening Adiós Tarzán como una parodia a la dictadura en 1984 y vídeos. Su presentación del poema El paseo ahumada en ese mismo lugar le valió un breve arresto policial en 1983. Esta obra junto a La aparición de la Virgen la queta con textos y dibujos del propio Lin fueron ediciones precarias autofinanciadas en gran medida por el poeta y sus amigos en un intento de oponerse a la asfixiante cultura oficial de la época de la dictadura militar en Chile. Además de los dibujos que hizo para la aparición de la Virgen dibujó su cómic inconcluso Roma La Loba e ilustró también algún libro ajeno como por ejemplo la edición de Barlovento hizo en 1949. También ilustró algún libro ajeno como por ejemplo la edición que Barlovento hizo en 1949 de la novela de María Carolina Aguil soñaba y amaba el adolescente Perces. Falleció en Santiago de Chile el 10 de julio de 1988 a los 58 años enfermo de cáncer. Hasta el último momento de su vida estuvo escribiendo. su diario su diario su diario de muerte de 1989 fue publicado por encargo suyo por unos amigos Pedro Lastra y Adriana Valdés quienes reunieron transcribieron y ordenaron los poemas que dejó al morir. El título fue puesto por él mismo en el cuaderno donde los reunió. su tumba se encuentra en el cementerio Parque del Recuerdo Sector D en Santiago de Chile muy cerca de la sepultura de su amiga la poeta Estela Viat Barín. Tras su muerte se publicaron diversas antologías y trabajos inéditos de su obra. El novelista Jorge Edward se inspiró en la figura de Lin para crear al protagonista de su novela La Casa de Dostoyevsky. El dibujante chileno Liván Iván Cornejo hizo un cómic con El paseo ahumada que publicó la editorial Das Capital en 2014. ¿Podemos leer otra ronda de poemas? Y luego terminamos. Esta iluminación de la materia con su costumbre y con su armonía con sol madurador con el toque sin calma de mi pulso cuando el aire entra a fondo en la ansiedad del tacto de mis manos que tocan sin recelo con la alegría del conocimiento esta pared sin grieta y la puerta maligna resumando nunca cerrada cuando se va la juventud y con ella la luz salva mi deuda. Salva, mi amor, este metal fundido este lino que siempre se devana con igual miel y el cerro con palomas y la felicidad del cielo y la delicadeza de esta lluvia y la música del cauce arenoso del arroyo seco y el tomillo rastrero en tierra ocre la sombra de la roca a mediodía la escayola el cemento el zinc el níquel la calidad del hierro convertido afinado en acero los pliegues de la astucia las avispas del odio los peldaños de la desconfianza y tu pelo tan dulce tu tobillo tan fino y tan bravío y el frunce del vestido y tu carne cobarde peligrosa la huella la promesa entre el ofrecimiento de las cosas y el de la vida miserable momento si no es canto alfistrón y llegó la alegría muy lejos del recuerdo cuando las gaviotas con vuelo olvidadizo traspasado de alba entre el viento y la lluvia y el granito y la arena la soledad de los acantilados y los manzanos en pleno concierto de prematura floración la savia de la dios de la sola ya sin mar y el establo con nubes y la taberna de los peregrinos vieja en madera de nogal negruzco y de cobre con sol y el contrabando la suerte y servidumbre pan de ángeles quemadura de azúcar de alcohol reseco y vellio cuando subí a la ladera me iban acompañando y orientando hacia y yo te veo porque yo te quiero no era la juventud era el amor cuando entonces viví sin darme cuenta con tu manera de mirar al viento al fruto verdadero viste arañas donde siempre hubo música lejos de tantos sueños que iluminan esa manera de mirar las puertas con la sorpresa de su certidumbre pálida el alma donde nunca hubo oscuridad sino agua y danza alza tu cara más porque no es una imagen y no hay recuerdo ni remordimiento cicatriz en racimo ni esperanza ni desnudo secreto libre ya de tu carne lejos de la mentira solitaria sino inocencia nunca pasajera sino el silencio del enamorado el silencio que dura está durando yo te veo porque yo te quiero es el amor que no tiene sentido el polvo de la espuma de la alta marea llega a la cima al nido de esta casa a la armonía de la teja abierta y entra en la acacia ya recién llovida en las alas en himno de las gaviotas hasta en el pulso de la luz en la alta mano del viejo Terry en su taberna mientras toca con alegría y con pureza el vaso aquel que es suyo y llega ahora la niña Carol con su lucerío y la beso y me limpia cuando menos espera yo te veo porque yo te quiero es el amor que no tiene sentido alza tu cara ahora a medio viento con transparencia y sin destino en torno a la promesa de la primavera los manzanos con júbilo en tu cuerpo que es armonía y es felicidad con la tersura de la timidez cuando se hace de noche y crece el cielo y el mar se va y no vuelve cuando ahora vivo la alegría nueva muy lejos de recuerdo el dolor el dolor solo la verdad del amor que es tuyo y mío dejad que el viento me traspase el cuerpo y lo ilumine viento sur salino muy soleado y muy recién lavado de intimidad y redención y de impaciencia entra entra en mi lumbre ábreme ese camino nunca sabido el de la claridad suena con sed despacio viento de junio tan intenso y libre que la respiración que ahora es deseo me salve ven conocimiento mío a través de tanta materia deslumbrada por tu honda gracia cuán a fondo me asaltas y me enseñas a vivir a olvidar tú con tu clara música y como alzas mi vida muy silenciosamente muy de mañana y amorosamente con esa puerta luminosa y cierta que me abre serena que se me abre serena porque contigo no me importa nunca que algo me nuble el alma kevins que distinto el amor es junto al mar que distinto el amor es junto al mar que en mi tierra nativa cautiva a la que siempre cantaré a la orilla del temple de sus ríos con su inocencia y su clarividencia con esa compañía que estremece viendo caer la verdadera lágrima del cielo cuando la noche es larga y el alba es clara nunca sé porque siento compañero a mi cuerpo que es augurio y refugio y ahora frente al mar que urdimbre la del trigo la del oleaje que hilatura que plena cosecha encajan sueldan curvan mi amor el movimiento curvo de las olas por la mañana tan distinto al nocturno tan semejante al de los sembrados se va entrando en el rumor misterioso de tu cuerpo hoy que hay mareas vivas y el amor está gris perla casi mate como el color del álamo en octubre el soñar es sencillo pero no el contemplar y ahora al amanecer cuando conviene saber y obrar cómo suena contigo esta desnuda costa cuando el amor y el mar son una sola marejada sin que el viento nordeste pueda romper este recogimiento esta semilla sobrecogedora esta tierra esta agua aquí en el puerto donde ya no hay adiós sino ancla pura la cantan los gallos amor mío vete cata que amanece anónimo en esta cama donde el sueño es llanto no de reposo sino de jornada nos ha llegado la alta noche el cuerpo es la pregunta o la respuesta a tanta dicha insegura tos pequeña y seca pulso que viene fresco ya y apaga la vieja ceremonia de la carne mientras no quedan gestos ni palabras para volver a interpretar la escena como noveles te amo es la hora mala de la cruel cortesía tan presente te tengo siempre que mi cuerpo acaba en tu cuerpo moreno por el que una vez más me pierdo por el que mañana me perderé como una guerra sin héroes como una paz sin alianzas ha pasado la noche y yo te amo busco despojos busco una medalla rota un trofeo vivo de este tiempo que nos quieren robar estás cansada y yo te amo es la hora nuestra carne será la recompensa la metralla que justifique tanta lucha pura sin vencedores ni vencidos calla que yo te amo es la hora entra y un trémulo albor nunca la luz fue tan temprana 1 sigue marzo para clara miranda todo es nuevo quizá para nosotros el sol claro lo siente el sol de puesta muere el que sale es más brillante y alto cada vez es distinto es otra nueva forma de luz de creación sentida así cada mañana es la primera para que la vivamos tú y yo solos nada es igual ni se repite aquella curva de almendros florecidos suave tenía flor ayer el ave el ave aquella no vuela acaso en más abiertos círculos después de haber nevado el cielo encuentra resplandores que antes eran nubes todo es nuevo quizá si no lo fuera si en medio de esta hora las imágenes cobraran vida en otras y con ellas los recuerdos de un día ya pasado volvieran ocultando el de hoy volvieran aclarándolo sí pero ocultando su claridad naciente qué sorpresa le daría a mi ser qué devaneo qué nueva luz o qué labores nuevas agua de río agua de mar estrella fija o errante estrella en el reposo nocturno qué verdad qué limpia escena la del amor que nunca ven las cosas la triste realidad de su apariencia terminamos la última parte Nicanor Parra fue una de las influencias importantes de Lin en su poesía prefería utilizar versos más cercanos a la prosa poética y más alejados del lirismo extremo para el crítico literario Juan Manuel Vial a partir de Poesía de Paso de 1966 el escritor inauguró un estilo en el que convergen la lírica el habla cotidiana el ensayo las noticias las apreciaciones de arte la antipoesía y las emociones uno de sus temas recurrentes es el de la infancia doliente que ya se retrata desde la pieza oscura del 63 otro tema importante es el viaje temática inaugurada con poesía de paso y continuada con escrito en Cuba el del 69 París situación irregular del 77 a partir de Manhattan del 79 o Estación de los Desamparados de 1982 en narrativa publicó cuentos y novelas su trilogía sobre el poder el lenguaje y la sociosis compuesta por Batman en Chile la orquesta de cristal Batman en Chile la orquesta de cristal y el arte de la palabra si bien no tuvo una recepción adecuada de la crítica nacional lo llevó a formar parte de una tendencia de ruptura con el boom y parte de un movimiento experimental y transgresor de la narrativa latinoamericana en los años 70 y 80 en palabras del ensayista Héctor Libertella la obra de Enrique Lin forma parte de los cavernícolas que ponen en tensión las estrategias de mercado y de figuración pública y política de los autores reputados como la renovación de las letras continentales Lin en su narrativa expuesta Lin y su narrativa expuesta a la par de obras como la de Reinaldo Arenas Severo Sarduy Manuel Puig Salvador Elizondo y Osvaldo y Osvaldo Lamborghini dentro de sus influencias se encuentra el poeta Henry Michaud cuya obra conoció en París durante su viaje a Europa en 1965 y con quien compartía varios parentescos biográficos Roberto Bolaño decía de él frecuentar su poesía es enfrentarse con una voz que lo cuestiona todo esa voz sin embargo no sale del infierno ni de las profecías milenaristas ni siquiera de un ego profético sino que es la voz del ciudadano ilustrado un ciudadano que espera llegar a la modernidad o que es resignadamente moderno un ciudadano que ha aprendido la lección de Parra su maestro y compañero de travesuras y que en ocasiones nos ofrece una visión latinoamericana refulgente y original Alejandro Jodorowsky dijo del poeta si yo fuera Dios ¿qué le diría a Enrique Lin? un tema lleno de trampas teológicas románticas egomaniacas Enrique Lin con una elegancia suprema supera todas estas barreras y Antonio Cisnero lo llamó creador incansable perfeccionista poeta narrador dibujante crítico damaturgo jamás se recostó en las certezas ni en los lechos de rosas y bueno luego para la revista hay una lista de premios y reconocimientos y está la obra de Enrique Lin eso ya va para la revista bueno muy bien ¿cuál es la revista? ¿cuál es la revista? se van agrupando los poemas ¿no? los poetas de los chilenos digo que estaban en relación entre ellos y estamos viendo se construye ahí las amistades que solo no están también con los cubanos ¿no? con algunos poetas cubanos que ya hemos visto también en el programa esas relaciones interesantes entre países también y poetas de diferentes países recordar a los espectadores hablamos de revista la revista es poesía más poesía punto com a su disposición en internet de forma gratuita os podéis suscribir y ahí están todos estos 257 programas que venimos realizando y que continuamos pero están ahí en ese espacio internet donde están los vídeos y además los textos los poemas bueno todo ese material valioso ¿te has dicho Cruz? y fotos digo fotografías y sí las fotos también son muy longas va incluida un recorrido fotográfico también es que las biografías también es muy interesante nuestra formación como poetas para ver esa diversidad y esos puntos en común que a veces uno encuentra o esos ejemplos de humanidad y de sostenimiento también en bueno en una vida poética que no es de cualquier manera así que las diferencias eso sí 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 y hace mucho bien irnos un poco con ellos a su vida bueno pues seguimos la semana próxima por supuesto siento que sí muchas gracias muchas gracias adiós adiós muchas gracias no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros me a me me CC por Antarctica Films Argentina